Buenas noches. ¿Quién está por aquí conectada? Solo Sandra. Jessica, buenas noches. Vamos a ir comenzando. Hola, buenas noches. Buenas noches, ya lista para esta tercera semana de clase, ¿verdad? Ya lista, solo que tengo una pequeña duda. Dígame. Es que me cayó un mensaje en donde me notificaban de que como que solo este módulo se va a cursar de Excel y seguimos el otro año, ¿o me equivoco? Yo le quedo debiendo la respuesta de eso porque no nos han informado. No sé si ya no tendrán cursos de Excel disponibles para lo que es. Lo que me dicen es que se agotaron las becas, me dicen, para este año. Entonces, ya que ustedes se están, me dicen, cursando Excel en este momento, o sea, están conscientes de que yo estoy ahorita, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de que como que quisiera ingresar y tal vez ellos no captaron de que yo ya estoy, digamos. Ajá. Ajá, entonces algo así entendí yo en el mensaje de que hasta el otro año van a haber inscripciones. Y, pero no sé, no sé si tengo claro eso así o me estoy equivocando, pues. Sí, la verdad no, no, no sabría, este, Jessica nos levantó la mano. Sí, a mí me, me indicaron eso también. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Porque solo me dijeron que me iban a tomar en cuenta para uno inglés, porque soy en inglés y en Excel. Exacto. Sí, en inglés para el otro mes, pero en el de Excel me dijeron de que en diciembre iban a avisar para volver a ingresar. Ah, vaya. Entonces no van a haber quizás becas o espacios o cursos, no sé cómo le llamarán ellos, para el mes de noviembre. Si ya en diciembre les avisan, a lo mejor los habilitan en diciembre. Porque por lo menos yo el año pasado trabajé uno, di un curso en diciembre. Entonces no significa de que no dan en diciembre, sino que ellos saben el orden que llevan en los cursos, los espacios, las becas y todo eso, ¿verdad? La verdad es que como instructores somos bien, bien ajenos a toda esa información, ¿verdad? Ahí únicamente los administradores de los grupos, la gente de inglés corporativo, los que se comunican con ustedes, ellos son los que les pueden aclarar mucho más esa información. A nosotros solo nos contactan, ¿verdad? Ya estamos ahí, quedamos estos cursos como instructores, como facilitadores disponibles y solo nos contactan para decirnos ya está un grupo, esta es la información, este es el horario y arrancamos, nada más. Pero todo eso de cuándo tienen disponibles, cómo trabajan las becas, todo eso de información directamente la manejan ellos. Entonces, pues, pero sería bueno, ¿verdad? Que igual ustedes si tienen dudas les pregunten o igual ustedes dejen por ahí el comentario de que ustedes desean continuar en los próximos cursos que habiliten, ya sean en noviembre o en diciembre. Sí, es que eso aclararon de que sí, o sea, vamos a continuar, o sea, el que quiera inscribirse va, pero ahí en mi mensaje aclaraba que hasta el otro año. Ah, hasta el otro año, entonces, ah, pues quizás, entonces quizás sí, ¿verdad? Ya ellos terminaron lo que es este año los cupos disponibles y quizás pues hasta el otro año este puedan, que los habiliten, entonces les van a dar espacio a ustedes para que ya continúen con el siguiente módulo que es el intermedio. Sería en continuación de este, ¿verdad? Sí, porque son tres, de Excel son tres, este es el básico, luego está el intermedio y luego está el avanzado. Entonces, este, pero si a ellos les dieron esa información, pues así va a ser, ¿verdad? Ya no hay cursos, van a quedar como en espera para inscribirse en el otro módulo que pues si ellos dicen que inician hasta el otro año, pues hasta el próximo año será. O si dicen de que van a dar la información en diciembre, pues por ahí quizás van a ir preparando. Ah, correcto, para iniciar en enero, me imagino. Para iniciar en enero, exacto. Sí. Don José Luis Cortés nos está escribiendo por aquí en el grupo que, ah, también Rocío dice. Este, esta gente no sé por qué no han podido entrar. Siempre hay que hacer la misma dinámica de aquel día. De veras. Sí, siempre. Sí, porque, bueno, yo no sé, yo directamente entro. No, yo siempre la misma dinámica, como le digo. Ajá, o sea, que habilita el correo y ahí, ahí me da acceso. No entran directamente por el enlace. No. No, al menos yo, no. No, al menos yo, no. Perdón, de hecho a mí, solo si me meto desde mi celular, puedo poner el ID de la meeting y la password, pero de ahí, si lo hago, por ejemplo, de la computadora, tengo que hacer el registro, ir al correo y sacar el link. Sí, este, sí, todos están ingresando desde ese paso, entonces. Sí. Vamos a ver. Ya le escribí ahí uno de los administradores para que tal vez ellos lo puedan compartir. Este, sí, y que de nuevo les expliquen, la verdad es que no sé por qué ha cambiado hoy esta, en esta nueva actualización, no sé por qué quedó ya diferente, porque antes la gente solo con el link que le compartían ya entraban, ¿verdad? No necesitaban más, pero con la nueva actualización ha quedado bastante complicado el que podamos, la gente estar entrando de manera fácil, ¿verdad? Pero esperemos que ellos puedan entrar y no tengan mayor inconveniente, porque por eso es que estoy viendo de que hay pocos aquí conectados. Vamos a ver, ahorita creo que me lo compartieron. Bueno, ahí nos mandaron ya de nuevo, es por la nueva actualización que tienen que de nuevo hacer ese proceso, esperemos que ellos lo logren hacer y logren entrar. Quiero ver si ya están por aquí. José Luis y Rocío, no sé si ya lograrían entrar. Yo creo que la gente se ha quedado en eso, que no hace el proceso y por eso no logra entrar, porque eso ya es problema de la nueva actualización que se ha hecho de Zoom y por eso están teniendo ese problema. Pero esperemos, ya de nuevo les compartimos ahí en el grupo para que logren entrar. Bueno, vamos a comenzar con la clase de este día. Espero pues que todos, ¿verdad? Ya tengan resuelto lo que es la completa, la segunda sección de clases, ya que esta semana iniciamos con la tercera sección de clases y el examen de medio curso que lo realizamos el día jueves, ¿verdad? Porque también se necesita que ya esté completo. Espero que todos hayan ido a la pestaña progreso para que vean aquí cómo va su avance, ¿verdad? Ya que esto es importante para ir completando y que ustedes puedan aspirar a la beca que les dan para los siguientes módulos, ¿verdad? Su participación y que sus notas vayan al día, todo eso ellos lo toman en cuenta. Y como se los dije desde un inicio, ustedes van ahí viendo en esa pestaña cómo va completándose cada sección que usted va desarrollando con los laboratorios. Este día, iniciamos, este día, esta semana tenemos clases de nuevo de lunes a jueves, ¿verdad? Solo la siguiente semana es que vamos a descansar el día de la suerte o el 2 de noviembre y por ende pues vamos a terminar el curso el día viernes. Este día nos corresponde el tema del uso de filtros. Y si algunos ya fueron a explorar un poco, vamos a ver, ya lograron entrar los que estaban por ahí. Rocío, recuerdo que fue el que me dijo que se llamaba y no recuerdo quién era la otra persona. No sé si ya lograrían por ahí entrar. Ana Marlene nos está saludando por aquí. José Luis, no sé si no ha logrado entrar, don José Luis. No, solo veo a don Pablo. No, aún no está José Luis. Y la otra persona era don José Luis. Buenas noches, bienvenido. Qué bueno que ya logró entrar por ahí. Vamos a ver, ahorita que ya está la mayoría, no sé si ya logró entrar Rocío también. Sí. Rocío y José Luis, comentarles de que ese es el proceso que tienen que hacer siempre, el que acaban de realizar ahorita para entrar a lo que es la plataforma y poder entrar a la clase, porque debido a los cambios, a la nueva actualización que Zoom ha hecho, es que el proceso ha quedado así un poco más tardado realizarlo desde su correo. Y verdad, ya no es tan fácil solo hacerle doble clic, sino que ya no los deja entrar. Entonces, eso lo tienen que estar realizando siempre, ¿verdad? Para que no se queden ahí pensando de que se ha dañado o que ya no tienen el mismo link, sino que es por la plataforma. Exacto, don José Luis, desde su correo, quizás por tanto que se usa la plataforma, pues ahora está un poco más restringida. Hay que ver ahí, ¿verdad?, cómo se soluciona eso, pero como son plataformas ya que en las actualizaciones traen nuevos procesos, pues ahí no podemos hacer muchos cambios, ¿verdad? Y les estaba comentando que esta semana tenemos clase de lunes a jueves. Les estaba también recordando que vayan a ver a su pestaña progreso para que vean si ya les aparece completo, ¿verdad?, en sus laboratorios la primera, segunda semana, y lo que es el laboratorio de medio curso que lo realizamos el día jueves, un poquito por ahí a la carrera. Este día iniciamos la tercera sección con el tema de los filtros. También comentarles lo que al inicio por ahí algunas participantes estaban comentando que les han escrito de manera personal para decirles que los siguientes cursos se van a realizar hasta el próximo año y que en diciembre les van a dar información. Yo les comentaba a ellos, a estas personas, a estos participantes, que nosotros como instructores o facilitadores de estos cursos, pues no manejamos esa información, ¿verdad? Y si ellos les dicen que, les escriben para decirles que hasta en diciembre van a de nuevo dar información de los cursos, es porque hasta el otro año los van a habilitar, ¿verdad? Este, porque algunos les comentaron que ya no tienen becas disponibles o a lo mejor ya no hay espacio, pero yo les digo de que toda esa información solo la manejan ellos, ¿verdad? Así es que cualquier duda que ustedes tengan, pues pregúntenles a ellos, ¿verdad? Y estén pendientes del contacto que ustedes han dado para los que desean continuar, pues más adelante en el siguiente curso de Excel, que es de Excel intermedio y posteriormente el curso de Excel avanzado. Esa es la información que estábamos hablando, ¿verdad? Al inicio de la clase, ya que me comentaban por ahí que tenían esa duda porque les habían escrito. Pues yo les comento de que el año pasado sí trabajamos unos cursos en diciembre, pero que todos los años, pues es diferente. A lo mejor este año se han impartido más y por eso ya no tienen espacio, pero ellos les sabrían dar muchísimo mejor esa información. ¿Verdad? Continuamos. Este tema del uso de los filtros, fíjense que por algún error no subieron la plantilla. Cuando usted le haga clic en aquí el ícono, el link, perdón, de acceso a la plantilla número 3 de esta sección, dice que el archivo no se encuentra en el Google Drive. Estos archivos se deben de subir a Google Drive, ¿verdad? Y desde ahí se copia el link. Pero ese por alguna extraña razón no lo hicieron bien, aunque sí lo subieron porque yo lo acabo de descargar. Entonces yo temprano, ahora por la tarde, revisando el tema, me percaté que no teníamos esta plantilla que él muestra en el video. Entonces les compartí esta porque dije yo, es necesario que tengamos alguna base de datos y que lo practiquemos. Pero hace poco estando de nuevo revisando todo eso, recordé que yo tengo acceso al Google Drive donde están alojados toda la información de estos temas y ejercicios. Y entonces fui a corroborar si no estaba o realmente estaba ahí guardar y solo el link es lo que nos sirve. Y entonces la encontré, se las acabo de compartir hace apenas, no sé si unos 10 minutos o 5 minutos antes de las 7 de la noche, también se las mandé en el grupo para aquellos que lograron descargarlas. ¿Verdad? Vamos a trabajar con las dos. Con esta porque con esta es la que hace el video. Y con las que les compartimos porque también tenemos otra información. ¿Verdad? Así es que con esas dos vamos a trabajar la clase de este día. Vamos a ver la información que es acerca de los filtros. Los filtros son una herramienta de análisis dentro de lo que es el programa Excel. Y el objetivo dice que es lograr que los participantes utilizan los filtros para encontrar datos específicos en base a datos, en base de datos con grandes cantidades de registro. Miren, el icono de filtro, ¿verdad? Es este icono de un embudo y se utiliza para ordenar y filtrar. Dice que los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos. Para utilizar los filtros podemos ingresar en las siguientes opciones, en la pestaña Inicio, en el grupo de herramientas de modificar, en la pestaña Insertar, en el grupo Tablas, o con un comando de teclas que es con la letra L. Estos comandos de teclas, dependiendo de la configuración del teclado, pues le pueden servir o no. Dice que a los filtros de selección, tenemos dos formas de filtrar. La primera es a través de los filtros de selección y es en esta casilla de verificación donde dice seleccionar todo. Dice que este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango según el criterio que seleccionemos. Los filtros personalizados dependen específicamente de la información que tengamos en las columnas. Por ejemplo, si nosotros tenemos números, entonces vamos a utilizar lo que se llama el filtro de números y ahí vamos a encontrar esas opciones como es igual a, no es igual a, mayor que, menor que, todo lo referente a los números. Si tenemos texto dentro de una columna, entonces vamos a utilizar el filtro de texto. En este caso, las opciones que nos van a aparecer son es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene y todas esas opciones. Pero eso depende única y específicamente de los datos que tenga cada una de las columnas. Cuando vamos a filtrar, basta con que tengamos activa una celda, mire, dentro de esa tabla de la cual deseamos filtrar y aquí está el ícono de filtro. Dice, ordenar y filtrar permite organizar sus datos para facilitar el análisis. Puede ordenar los datos seleccionados en orden ascendente o descendente o filtrar temporalmente valores específicos. ¿Qué sucede si yo quiero activar el filtro y tengo activa una celda donde no se encuentran datos? Mire, le va a aparecer ese error. Vamos a ver, le hacemos clic al ícono de filtro y en este menú le hacemos clic en filtro. Mire, esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Tampoco es que vamos a venir y vamos a seleccionar, no necesitamos seleccionar, solo activar una celda dentro de esos datos. Y ahí está la herramienta filtro. ¿Qué es lo primero que hace la herramienta filtro? Mostrar o activar estas pequeñas flechitas en cada una de las columnas. Mire, por ejemplo, la columna total, lo que tiene son números, entonces aquí está ya las opciones para yo filtrar los números. Mire, todas las demás, bueno, esta de vendedor, es de texto. Entonces, me va a dar las opciones de texto. La columna C tiene lo que son las zonas. Mire, cuántas zonas tiene. Ahora, vea bien, esta base de datos, si usted ya la descargó o la va a descargar más tarde, se va a dar cuenta que tiene muchísimos, muchísimos datos. Recordando las primeras clases en las que vimos los desplazamientos para saber cuántos datos tiene, nos colocamos en la primera celda y con la tecla control y flecha hacia abajo, control, flecha hacia abajo, nos vamos hasta el final de esta tabla de datos. Mire cuántos tiene, 16,441. Termina en la A, 16,441. Entonces, esta tabla está bonita para practicar los filtros, para practicar este tipo de herramientas de Excel, ¿verdad? Que son propias para cuando tenemos base de datos ya de este tamaño, ¿verdad? Control, flecha hacia arriba, nos vamos al inicio. Mire, de la 1 a, bueno, los encabezados. Estos son los encabezados de esta base de datos que es donde se colocan las flechitas. Vamos a ver, le voy a colocar a esta todos los bordes. Ningún formato que le apliquemos de bordes o de colores o etcétera va a alterar lo que es la herramienta filtro, de decir que si le pongo bordes se van a quitar o que si le pongo otra cosa, ¿verdad? Color, ya no van a estar las flechitas. Claro que sí, esto solo es para personalizar un poco su apariencia. O para que entre medio de tantos datos, pues nos resalte dónde están los encabezados. Vamos a ver el video para posteriormente continuar, ¿verdad? Trabajando con esto. Ya le mostré aquí cuándo es que le va a aparecer los filtros de texto, los filtros de números y la otra forma que es la selección. Entonces nos venimos. Vamos a ver, ¿a alguien se le ha activado el micrófono por ahí? A Jessica, no sé si nos quería preguntar algo, Jessica. Y si no, desde aquí se lo voy a silenciar para que veamos el video y comencemos a practicar. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los filtros. Esta herramienta en Excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente. Los filtros en Excel es una herramienta muy importante, ya que Excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos. Les presento en este momento el contexto de este ejercicio. Tenemos en pantalla una base de datos donde se han registrado las ventas de cinco vendedores en tres zonas diferentes en un periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2021, solamente para efectos de ejemplo. Tenemos entonces que en este cuadro están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor y para poder analizar fácilmente estos datos podemos utilizar los filtros. Pero no solamente los filtros, hay muchas herramientas más que podemos utilizar con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla. Vamos a trabajar entonces de la siguiente manera. Primero que todo, es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos recordando las clases anteriores porque son grandes cantidades de datos. Tenemos aquí, en este caso, cinco columnas y la base tiene 16,441 filas. Es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral. Ahora bien, observemos. Tenemos aquí ordenado desde el vendedor 1 hasta el vendedor 5 en un día. Por ejemplo, la selección que están viendo ustedes en pantalla el 1 de enero del 2019 en las zonas Oriente, Occidente y Centro. Y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en estos días. Voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta. En este caso, no será necesario trabajar con un formato tabla. Podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla. Actualmente, tengo la herramienta Filtros Activa. Voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta Filtros Activa? Simplemente vemos la fila número 1. En cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna podemos observar un ícono de una flecha que se dirige hacia abajo. Es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta Filtros de cada columna. Para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos voy a mostrarles un comando de teclados. Ustedes pueden presionar la tecla Shift y luego la tecla L. En algunas computadoras no será posible debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora como lo es en mi caso. Pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta. Primero, en la pestaña Datos en el grupo de trabajo Ordenar y Filtrar o también uno más sencillo en la pestaña Inicio. Aquí en la pestaña Inicio se encuentra un grupo de trabajo llamado Edición. Aquí está la herramienta Filtros. Aquí es donde está activa. Para inhabilitarla lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros. Nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio Grupo de trabajo Edición y le vamos a dar clic aquí donde dice Filtro. Eso hace que los filtros se quiten de la primera fila. Para habilitarlos hacemos el mismo procedimiento. Sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos. Nos vamos a la pestaña Inicio luego al grupo de trabajo Edición y le damos clic en Filtros y ahí lo tenemos. Vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente. Podemos utilizar filtros de fechas donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años, los meses y así también los días de cada uno de los años respectivamente. Por ejemplo, si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019 en el mes de diciembre bastará con quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte, ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a aceptar. De esta manera se estarían ubicando únicamente en pantalla, es decir, se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado, que en todo caso sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento. también si nos vamos aquí a la herramienta filtros podemos irnos aquí a esta opción que dice borrar filtro de fecha que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos teniendo en cuenta las 16,441 filas que habíamos estado trabajando antes. Veamos en el caso de los vendedores tenemos por acá en pantalla que la herramienta filtros para los vendedores podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 o los vendedores que nosotros querramos. Podemos hacer un grupo de selección o una selección individual como lo estamos viendo en pantalla. Vamos a seleccionar por ejemplo las ventas que ha realizado el vendedor 2. Si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado por ejemplo en diciembre del 2019 como lo habíamos visto antes lo podemos hacer y aquí en pantalla salen únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019 en las zonas oriente occidente y centro. Si queremos filtrar más allá la información podemos irnos por ejemplo a zona le damos clic aquí en la flecha desplegable visualicemos la ruta del centro damos clic en aceptar y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera si vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centro todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2 y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre del 2019 en cantidades podemos observar también que existen la cantidad de filtros pero aquí en este caso yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables por ejemplo vendedores solo tenemos 5 zonas solo tenemos 3 meses del año solamente son 12 años de nuestra base de datos solamente son 3 sería muy complicado estar trabajando un filtro en esta columna ya que hay mucha variabilidad en estos datos al igual que en el total de esta manera entonces es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo te veo en el próximo video muy bien ahí tenemos entonces el video de cómo vamos a utilizar la herramienta filtro y pues nosotros lo vamos a practicar con las dos hojas vamos a comenzar con esta que es con la que él hace el ejercicio verdad de nuevo recordarles que con la teca control y flecha hacia abajo o flecha hacia arriba pues nos vamos a movilizar a desplazarnos dentro de esta base de datos pues que tiene 16.441 datos nos vamos al inicio con la flecha con la flecha con la tecla control y flecha hacia arriba y aquí tenemos ya lo que son bueno yo he resaltado aquí los encabezados verdad porque es a donde tenemos las flechas y es a partir de donde comenzamos todo el trabajo de los filtros voy a comenzar con las zonas mire y de esta manera se nos hace mucho más fácil identificar verdad cuántas zonas son porque todos esos datos los encuentras acá mire solo hay tres zonas entonces la primera forma de utilizar los filtros o una de las dos formas de utilizar los filtros es a través de esta opción que dice seleccionar todo en el caso de las de los datos que son pocos aunque sean repetitivos pues esta es la forma más fácil verdad porque aquí únicamente le hacemos un clic para seleccionar todas esas opciones o un clic para quitar esa selección y por ejemplo queremos ver únicamente los datos que corresponden a la zona centro mire es la zona que dejamos activa la seleccionamos y ahora si nosotros nos desplazamos a lo largo verdad de esta hoja de cálculo vamos a ver que únicamente está activa dentro de toda esta base de datos lo que es la sucursal o la zona centro a donde lo podemos identificar aquí mire aquí no está la fila 2 la fila 3 de la 4 se pasa a la 7 de la 10 a la 13 de la 19 a la 22 ahora como son datos bien repetitivos pues tampoco llegamos así vamos a ver control flecha hacia abajo 16441 ahí termina siempre verdad no es que se van a lo mejor este tipo de filtros lo podemos ver en una base de datos como un poco más pequeña por eso es que también vamos a utilizar la otra porque aquí no vemos en realidad cuántos datos son los que se comprimen porque siempre nos queda esa cantidad de filas disponibles ahora en esta grande base de datos sí es útil aplicar varios filtros dentro de la misma de los mismos datos como por ejemplo este otro filtro de los vendedores mire tenemos específicamente cinco vendedores le hago clic a la opción de seleccionar todo y ahora voy a elegir ver únicamente los datos del vendedor 3 dentro de la zona centro mire igual verdad es poco lo que vamos a ver que se comprime de la aunque aquí mire de la fila 985 se ha pasado a la 1000 1015 o sea anda alrededor de cada 15 filas lo que se comprime nada más lo que se oculta verdad pero igual es una base de datos súper extensa y pues no logramos desplazarnos al menos que estemos aquí utilizando muchísimo lo que es el scroll verdad la ruedita del mouse para ir a mover hasta el final y ahora podemos también aplicar un tercer filtro en el caso de las fechas y es que tenemos tres años el filtro de las fechas nos permite utilizar lo que son fechas específicas si nosotros queremos únicamente hacerlo por año lo podemos hacer por año si nosotros lo queremos hacer únicamente verdad por días por ejemplo en el o por meses en el año 20 en el año 21 están todos los meses disponibles ahora nosotros podemos en este caso cerrarlo un poco más verdad aquí si no tenemos la opción de seleccionar todos miren y están y en cada mes están todos los días entonces lo que voy a hacer es dejar disponible únicamente quiero ver las ventas de la zona centro del vendedor tres en el mes de diciembre ahora sí ahora sí encontramos la forma de cómo comprimir todos estos datos y es que no hay al inicio desde lo a uno que tengo los encabezados ya voy Jessica me vengo hasta la 15.000 o sea vendedor tres en el mes de diciembre del año 21 únicamente están de la fila 15.000 a la 16.000 ahí sí la base de datos queda súper corta dígame Jessica este no me quedó muy claro la parte en la que selecciona los los meses porque pude filtrarlo por año pero no puedo filtrarlo por mes ok aquí mismo en el en el filtro filtra el el año en este cuadrito Jessica en el caso de las fechas vamos a tener esas otras opciones que son esas casillas de verificación donde tenemos estos signos más que son para abrir más porque hay más opciones ahí como lo son los meses y los días mire inclusive cuando ya tenga lo que son los meses tiene todavía este cuadrito este pequeño cuadrito con ese signo más y le indica que ahí hay más información más opciones y es las opciones de los días de cada uno de los meses entonces en ese pequeño cuadrito con ese signo más es a donde le tiene que hacer un clic para poder continuar expandiéndolo verdad abriéndolo o cerrándolo para especificar en este caso únicamente el mes que desea voy a ver ahora dígame Jessica pero eso será que no está disponible en todas las computadoras como dijo él o será que tengo mi archivo espéreme a lo que él decía que no estaba disponible era activar el comando el comando de filtro con la tecla shift y la letra L dijo que a lo mejor no estaba disponible porque en algunas opciones con la letra L lo que se hace es bloquear el equipo window y la letra L se bloquea el equipo a eso se refería él pero esto sí vamos a ver de nuevo lo que pasa es que no me aparecen a mí las otras flechitas me aparece por año pero más este más no le aparece no no me aparece y a los demás cuando descargaron no sé si alguien más lo descargó no sé si alguien más de los que están trabajando lo descargaron y venía sí a mí me aparece todo así como yo no sé Jessica si sería su equipo o no se descargó bien el archivo a veces cuando se descargan puede tener alguna falla o si gusta ciérralo Jessica y lo vuelve a abrir tal vez por ahí venga el error porque sí aunque fíjese de que eso iba a decirle porque la verdad es que yo siento como que el archivo es bien diferente a como cuando los descargo de las plantillas normales como cuando los envío no sé si sea algún problema de mi computadora o del celular en el que los comparte y su versión tal vez podría ser la versión de office que usted tenga verdad que a lo mejor usted tiene la 19 o no sé cuál es la versión de office que tenga y quizás por ahí tendría alguna diferencia pero en el caso de los filtros fíjese que no ahora esta plantilla como no es mía yo la descargué inclusive me dio error cuando la descargué lo tuve que cerrar y después la tuve que volver a abrir para podérselas compartir no sé si traería algún error y por eso a usted se le ha activado pero no no tendría que ser verdad pero si los demás dicen que a ellos si les aparecen las opciones de los meses entonces si estamos bien debe de ser alguna falla de su equipo pero en el caso de las fechas si específicamente si hay varios meses dentro de un año si nos tienen que aparecer estos pequeños cuadritos para que podamos hacer ese filtro un poco más cerrado para quitar un filtro verdad en este caso bueno creo que ya lo desactivé porque activé todas las opciones de los años entonces ya se quita vengo a quitar el filtro mire solo le hago clic en seleccionar todo y ahí se va a comenzar a abrir cómo identificamos que tenemos un filtro aún activo en una columna aquí está el ícono lo vemos con la flechita la vamos a ver con el ícono de filtro mire y ahora dentro de esta tabla de datos ya no posee ningún filtro verdad únicamente están aquí lo que son estas pequeñas flechas ahora él hablaba algo acerca de estas celdas que tienen cantidades mire en el caso de las cantidades esto es demasiado extenso para venir a buscar aquí una cantidad la cual queremos filtrar aunque deben de haber números repetitivos verdad en el caso este pues lo que se puede utilizar es como decir si nosotros tenemos una idea veamos hay número no hay números mayores que 100 entonces este para tener una idea de lo que vamos a utilizar mire seleccionamos lo que es la opción filtro de número y aquí podemos elegir mayor que vamos a ver es mayor que yo quiero que me muestre las cantidades mayores que 50 aceptar mire aquí ahora me va a mostrar todas las cantidades que se encuentran arriba de 50 aquí lo podemos desplazarnos ahora igual verdad el filtro ha quedado bastante extenso en el caso de lo que él mencionaba lo que no debemos de hacer en estas tablas extensas no es con lo del filtro sino con esto mire de ordenar de la a la z hay gente que quiere ordenar solo una columna solo los datos como por decir aquí que me queden en orden ascendente o sea las cantidades menores de menores a mayores pero eso yo lo tengo que hacer teniendo en cuenta que debo de seleccionar toda la tabla porque que tal si yo solo quiero ordenar esto entonces este dato a lo mejor no le va a corresponder al vendedor uno aunque en este caso sí bueno no porque hay menores cantidad la menor cantidad que yo encuentre aquí por decirles algo 50 bueno no sé supongamos que hay un 50 ese 50 entonces se va a venir a ordenar aquí y le va a corresponder al vendedor uno entonces eso es lo que no se tiene que hacer porque entonces estamos alterando el orden de los datos lo que tenemos que hacer es seleccionar todo verdad y tratar de ordenar los datos de manera ascendente pero que correspondan y eso es a lo que él se refería diciendo de que en estos casos es mejor no tocar estas cuantidades pero no cuando las queremos filtrar sino que simplemente cuando queremos ordenar porque aquí si yo solo comprimo verdad no pasa nada vamos a ver aquí hay cantidades mayores mayores que 300 mira aceptar igual quedó súper extenso mira del 22 todavía casi nada comprime hay demasiadas cantidades mayores que 300 verdad apenas vamos por la fila 400 entonces no no nos sirve de mucho utilizar ese filtro porque no 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 es muy rápido el análisis que vamos a poder hacer vamos a ver ahora diferente es si nosotros queremos utilizar el filtro es igual a 300 ahí sí mire porque le estamos indicando que únicamente queremos ver las cantidades que corresponden al número 300 como no hemos aplicado otro filtro verdad la base ha quedado todavía un poco ni tan larga todavía hoy si logramos llegar hasta el final en las cuatro tres sucursales cuántas son tres cerrémoslo un poco más queremos ver la cantidad de esos 300 únicamente en la sucursal oriente mire así es como cerramos esa de qué vendedor aquí están todos los vendedores pero si usted dice no veamos sólo del vendedor cinco supongamos que esas son ventas supongamos que estas corresponden a ventas del vendedor cinco de la zona de oriente la cantidad de x producto que vendió pongamos que estas son cantidades monetarias porque no dice aquí de qué cantidades son verdad pero pongamos que estos son los 300 que vendió en qué fechas en qué año aquí están mire veamos que el vendedor por ejemplo uno mire él sólo tiene tres ventas de 300 en los años 19 y 21 en la zona de oriente veamos el vendedor dos cuántas ventas tiene de 300 cuatro mire entonces a pesar de que esta es una base de datos de 16 mil si nosotros vamos buscando cantidades específicas si lo vamos a lograr resumir verdad voy a abrir de los vendedores voy a abrir de las zonas y ahora ya la base de datos es bastante extensa aunque no tanto borro el filtro de total mire y de nuevo aquí tengo todas las opciones 10 mejores superiores mire 10 mejores superiores elementos vamos a ver no me muestra porque no me muestra solo 10 porque no solo hay 10 ventas de 500 verdad la cantidad superior es la de 500 sin nosotros saber cuál es la cantidad superior esta opción de filtro se lo va a indicar ahora no le va a mostrar 10 creería quizás que son unas 20 o 30 por ahí porque no solo hay 10 verdad y si nosotros elegimos las 10 inferiores o las 10 superiores pero en ese caso no son 10 sino que hay más él se las va a mostrar todas borro ese filtro de total y ahora voy de nuevo con el mayor que menor que vamos a ver porque no me mostró nada porque no seleccioné verdad o no escribí el menor que y en este caso quiero el inferior vamos a ver es que ahí dice 10 mejores buscaba los 10 superiores pero no inferior al promedio este no es muy cerrado en este caso de los números vamos a ver quería a ver si teníamos una opción para 10 mejor y tal vez aquí está no lo muestra ahí sino que aquí lo tenemos que elegir los 10 inferiores y son los que corresponden a la venta digamos con la cantidad de 100 igual verdad no son 10 son mucho más y por eso nos aparece este listado que quizás andará por unas 20 25 cantidades que corresponden a 100 sin aplicar mayor filtro verdad de zonas o de vendedores aquí lo tenemos no sé si hay dudas preguntas referente a todo esto ya solo nos quedan 10 minutos voy a quitar este filtro verdad y ahí lo dejo mire sin ningún filtro quiere usted dejar de filtrar una tabla le hace clic en el ícono de nuevo y le hace clic en filtro y esto ya no tiene cómo filtrarlo porque ya no tiene las flechitas que se muestran en el filtro en cada una de las columnas voy a hacerlo ahora con la siguiente esta fue la primera que les compartí esta es pequeña solo tiene 140 datos mire de nuevo ordenar y filtrar filtro y aquí tenemos disciplinas países y competidores queremos saber cuántos países hay si nosotros estarlos contando o estarlos revisando pues entonces con el filtro lo venimos a ver mire Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú y Uruguay lo queremos filtrar los resultados por país veamos primero lo que corresponde a Argentina mire aquí tenemos los nombres de los competidores las disciplinas en las que participaron y los puntajes que obtuvieron mire se recuerda que le enseñé verdad en lo de la tabla para sacar los totales pero eso lo hacemos con la herramienta tabla verdad con la cual se agregan lo que son los totales ahora parte del filtro es agregado a la herramienta tabla pero no es lo mismo el filtro sin la tabla porque el filtro no nos muestra para sacar aquí lo que son los subtotales a diferencia de la tabla verdad por ahí está el tema de las tablas no sé si la otra semana la otra semana lo vamos a trabajar pero aquí ya tenemos verdad lo que es el filtro por país mire queremos ver ahora únicamente los datos de Colombia en qué disciplina participó y los puntajes que obtuvo esta como es un poco más pequeña verdad pues si vemos un poquito más de variedad ahí en cuanto a los filtros y vemos qué rápido se va a comprimir queremos ver los vendedores los vendedores los participantes los competidores estos si son un poquito bastante verdad pero igual aquí rápido por ejemplo queremos ver los datos de este competidor que se llama Faustino entonces lo seleccionamos solo a él y aquí podemos ver que él es de Colombia y que él participó en barras piso garrocha mancuernas caballete patín bicicleta casi en todas las disciplinas que hay y aquí los puntajes específicamente de este competidor ahora si nosotros sabemos los nombres de los competidores verdad entonces venimos a elegir el filtro de texto vamos a ver el filtro de texto y elegimos aquí el nombre del competidor comienza por ahora si no lo sabemos no vamos a poder utilizar este tipo de filtro a ver lo voy a quitar vamos a ver por ejemplo Oscar entonces comienza por y aquí escribimos el nombre de este competidor y ahí él ya lo filtra verdad ahora si nosotros tenemos aquí de Uruguay si nosotros tenemos aquí a la vista los nombres pues considero que es mucho más fácil venir a seleccionar ese pero en el caso de que tenga verdad igual en un listado así de 15.000 como la otra base de datos y usted tiene sus apuntes y usted sabe cómo comienza pues entonces puede ser mucho más fácil venir a buscarlo aquí en el comienza por las disciplinas cuántas disciplinas hay pues son bastantes queremos ver una en específica verdad por ejemplo la de jabalina lo filtramos y ahí tenemos qué países compitieron Ecuador Brasil Colombia Uruguay Perú Argentina y Chile los puntajes que obtuvieron cada uno de los competidores referentes a estos países seleccionar todo y ahora vamos con lo que son los puntajes filtros de números mayores o iguales que vamos a ver los 10 mejores no nos muestra 10 ¿verdad? 2 3 4 5 6 7 8 9 bueno en este caso sí ha sido cerrado pero no es casualidad son 10 los que tienen el puntaje de 14 que es el mayor puntaje que está en esta tabla de estos puntajes mire qué países son qué competidores y en qué disciplinas lo quitamos y nos vamos de nuevo a la opción 10 mejores pero cambiamos a inferiores mire los que la nota más baja en este caso pues ha sido 1 ¿verdad? y la nota más alta ha sido el 14 no sé si hay dudas o preguntas con este tipo de filtro que estamos trabajando o todo está bien seleccionar todo y aceptar y ahí ya abrimos ¿verdad? dependiendo de cuántos filtros nosotros coloquemos en esas columnas que tenga esa base de datos pues así van a ser como las bases de datos se van a ir comprimiendo se van a ir volviendo más pequeñas ¿verdad? van a ir cambiando ahora en este vamos a ver en esta base de datos si podemos utilizar lo que es la vamos a ver aquí la otra herramienta de ordenar y del filtro que es parte de la ordenar y filtrar mire ordenar de la a la z ahí lo aplicó pero ha incluido mire como cambia el ícono de cambia el ícono de lo que es el filtro ¿verdad? hay una flechita hacia arriba y ahora me ha ordenado lo que son los países comienza con Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador y Uruguay ahora tendríamos que ver si ha ordenado únicamente lo que son los países no ha tocado lo que son los competidores esto no lo podríamos ordenar conforme a esto ¿verdad? porque a lo mejor en estos competidores correspondiente a Argentina la G tendríamos que ver cómo quedaría aquí el orden vamos a ver deshacer ahí está se incluyó ¿verdad? se ha seleccionado todo para mover los respectivos competidores al respectivo país y que siempre se mantengan porque de eso se trata de ordenar de la A a la Z o el caso contrario ¿verdad? que sería de la Z a la en orden descendente que quedaría pues el país de Uruguay vamos a ver y ahora si yo ordeno los competidores para conocer ¿verdad? el orden alfabético de los nombres se cambia totalmente lo que es el orden de los países no podemos pretender ordenar aquí el país y ordenar el competidor porque no coinciden ¿verdad? únicamente vamos a poder tener ordenado de la A a la Z ya sea el país o el competidor aquí está únicamente el país y aquí cambia lo que es el competidor quitamos la herramienta de filtro ya no vamos a filtrar y entonces nos queda de esa manera ¿verdad? esos son los filtros en sus diferentes formas de utilizarlos este este día no tenemos lo que es laboratorio lo tenemos hasta el día de mañana que vamos a trabajar con la herramienta de formulario aquí está el laboratorio este ahora que ya están todos conectados porque al inicio no habían podido entrar ¿verdad? recordarles de la importancia de llevar los laboratorios correspondiente a cada día y cada semana y de nuevo recordarles que vayan a ver en la pestaña progreso para que ya tengan ahí todo completo lo que corresponde a estas dos semanas que ya hicimos y al laboratorio de medio curso ¿verdad? hemos terminado la clase de este día pues gracias a Dios no hemos tenido interrupciones ¿verdad? recordarles de nuevo que hagan el proceso que han tenido que hacer este día para poder entrar a la plataforma de Zoom desde su correo que es problema que está dando por la nueva actualización y pues que tengan una feliz noche y un buen descanso y si Dios nos lo permite nos conectamos de nuevo el día de mañana para continuar con el desarrollo de este curso de Excel básico feliz noche para todos porque para todos gracias igual buenas noches buenas noches gracias gracias gracias